Oye, Flor Rubio, ahí la tía Flor anda llorando con... Así como lloró cuando era el velorio de José José, así ahora anda llorando ahorita otra vez. Ok. ¿Por qué crees? ¿Tú llorarías si no te invitan a un baby shower? Sí, claro. ¡Ah! A mí me harían un gran favor. Sí. Me ahorran regalo. Me ahorran ir a un lugar donde no me gusta ir. A mí no me gusta ir a los baby showers, honestamente. Yo nunca he ido a un baby shower, eso es para mujeres. No, pues es que sí. Ahora ya son para hombres y mujeres. Ya hay mixtos. Ay, Jesús, pues en qué época vives. Pues es que no tengo amigas parturientes. Bueno. Ah, pues ya dijiste que todas son señoras ya grandes, ¿no? Te digo que todas mis fotos de niño de adolescente. Voy a mostrar una una vez, pero se va a enojar mi tía Kika. Ay, a ver a tu... Ay, no conozco a tu tía Kika. No. Siempre salgo rodeado de señoras. Ándale. Y apapachaban. Bueno, pues total, que Flor Rubio se enojó porque hubo el baby shower de Cintia Rodríguez. Y sí invitó a varias de sus excompañeras de Venga la Alegría. Ajá. Menos a Flor Rubio. Y lloró Flor. Pues estaba enojada, fíjate. Sí reclamó, ¿eh? Sí. Ahora sí. Ah, ¿sabes cuál aplicó Flor Rubio, la tía Flor? Aplicó el GPI. ¿Qué es eso? Gracias por invitar. Ah, el GPI. Cuando te ponen en Facebook, GPI. Ay, cómo me choca que me pongan GPI. Porque digo, pues si no te invité es porque no quise. Y ya, aguanta, soporta, panzona. Y tú pones XTM de regreso. ¿Qué es eso? Pues ahí te lo aceptaré. No, pues soporten, panzonas. Si no los invitan, soporten. ¿Algo le habrá hecho? ¿Qué le hizo? Ay, entonces, pues no soportó. O a lo mejor dijo, esta no me va a traer regalo, padre. No, yo creo que habrá dicho, esta no me va a venir al chisme. Pero yo digo, a ver, un baby shower, ¿para qué es? Si no es también para chismear. O sea, animó que vayan a rezar. Pues para ir a dejarle pañales al niño. Bueno, depende, ¿no? Ay, tú crees que a Carlos Rivera le hace mucha falta que vayan y le lleven pañales. Pues fíjate que son los más agarrados. Ay, los que tienen dinero. Los que tienen. Bueno, total que, pues mira, ahí lo que pasó es que Cintia se perdió de una bolsa de pañales. Porque la tía Flor no fue. Y entonces Flor en su programa de radio dijo, Es que no, no me imitó. Y yo pensé que me quería. Yo sí la quiero. Así dijo, yo sí la quiero. Va a ser otro baby shower para invitar a Flor. Te lo juro, dijo, yo sí la quiero. Y pero por lo visto, ella no a mí. Ay, qué sentida la tía Flor. Qué sentida. Qué sentida. Y aparte, ya a ver, dejen de poner GPI en las publicaciones. Es de mal gusto. Pues que contesten con las iniciales que te dije y van a dejar de hacerlo. Qué sur. De seguro es una majadería, ¿verdad? Eh. De seguro es una majadería. Che, T, M. Che, T, M. ¿Ya? ¿No? No, pues. Ay, no, pues no. Yo soy muy inocente. María de los Ángeles Fritz nos manda dos dolarotes. Con todo y tus defectos se te quiere producir. Ah, eso fue al lago o fue insulto. Tengo hartos defectos, entonces me quieren mucho. Gracias, María de los Ángeles. Fue insulto o fue al lago. Pues es que yo lo reconozco. Yo tengo harto defecto y cada día acumulo más. Ay, no. Fíjate, anoche no podía dormir. Les digo, ¿por qué no podía dormir? A ver, dí. Me encontré unas manchitas en los brazos. Y dije yo. Y en la noche se sueltan todos los demonios. Ay, ya sé. Todos. Todo el mundo nos hemos vuelto bien hipocondriacos. En la noche la hipocondria es lo del día. Bueno, es lo del tema, ¿no? Entonces, me puse a buscar internet y tengo esto, tengo el otro. No podía dormir. Tres de la mañana no podía dormir. Aparte que, bueno, también estaba haciendo un calor. Ay, un calor horrible. Tenía dos abanicos más el aire de la casa y estaba sudando. Ay, la otra vez nos pusieron que ¿por qué no ponemos aire acondicionado? Pues sí tenemos, pero no da mucho. Si tenemos, pues no da. No da, no da. Significa checa tu mail. Ahí está. Ah, checa tu mail. Gracias, Karen. Merci Ram dice, no se enojó por flores. Estaba sentida y dolida. Nos manda súper chat. Muchas gracias, Merci. Ay, pues decir públicamente. Mira, es que decir públicamente. Yo la quiero, pero no creo que, pero ella no me quiere lo mismo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, si lo dijo públicamente es porque le pudo. Le pudre. Ajá. Y ahora, imagínate, si ya tenía listos los pañales, ¿ahora qué va a hacer con ellos? Pues esperarse a otro. Otro baby shower. ¿Quién más? A ver a quién. ¿Qué otra amiga tiene, Cristal Silva? Que es GPI, dice Mercy. Ah, pues. Gracias por invitar. Gracias por invitarme, pero en sarcasmo. Exacto. Si te lo ponen en una publicación. Supongamos que tú vas y te reúnes con tu mejor amiga. Y entonces, otra de tus amigas lo ve y se enoja. La manera correcta, que no me parece tan correcta de decírtelo, es poniendo GPI. Gracias por invitar. ¿Va? Exacto. Ahí está. ¿Cómo se dice? Eh, 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 eh. Cristal Silva. Oye, Cristal Silva que le perdieron sus pertenencias en Uber. Como hay quejas de Uber, ¿verdad? harta queja, tú dices que a una amiga tuya le la robaron en Uber, ¿no? este... el mandado no, era un taxi de sitio ah, un taxi de sitio, sí, hace años que iba a bajar, se bajó y traía el mandado en la cajuela, y se fue con su mandado, y arrancó el del taxi y lo peor es que ella sí la estaba pasando mal porque apenas estaba picando piedra y empezando a trabajar en la CDMX bueno, pues, Cristal Silva está devastada y denuncia que fue víctima de violencia fue la noche del domingo que Cristal afectada pidió ayuda de sus seguidores, revelando que había sido víctima de la delincuencia, generando gran preocupación y es que dice, a través de Twitter reveló que el conductor de una plataforma de transporte a la que le solicitó un servicio de entrega no le dio sus pertenencias las cuales eran una mochila y una bolsa de maquillaje aunque la conductora reveló y luego el maquillaje es bien caro los maquillajes de marca que seguro debe de usar ella son muy caros y pues sí, sí, da coraje bueno, lo que te roben da coraje ayúdenme a reportar a esta persona mandé pedir una mochila y mi bolsa de maquillaje y nunca me las entregó la empresa nunca contesta a tiempo por eso estoy exponiendo a través de mis redes sociales y es lo que se queja y yo vi ayer otra publicación de ella donde hasta puso la foto de la persona del chofer que dice que se la entregó a una mujer pero pues pero pues ¿cómo? o sea, ¿cómo se la entregas a cualquier persona sin confirmar el nombre, no? tendrías que confirmar el nombre ahora se supone muchas de las veces estas entregas no sé porque esta no a veces si tú lo pides generas un código ajá para que nunca o sea, el código solo lo tienes tú y si te lo entregan se lo dices al chofer y si no entonces siempre se queda abierto y eso le afecta a él obviamente de que no está entregado el pedido claro entonces pues ahí también si ustedes llegan a hacer esto de que tienen que utilizar la plataforma generen un código generen un código de seguridad y así no les pues ahora sí que pues no se puede escapar el el chofer no sé qué abusones qué malos pero lo que le pasó a tu amiga estuvo peor no a la del mandado sino a la otra que me dijiste claro también la seguridad la seguridad sobre todo aquí en algunas ciudades es muy complicado eh tengan muchísimo cuidado porque bueno en el caso de mi amiga pidió un Uber pues sí de madrugada y pues ella piensa por lo que por lo que estaba sucediendo que estuvo a punto de ser secuestrada por 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 el Uber sí él puso las intermitentes en una zona en la que no tendría o sea no había este cómo se dice razón ella inmediatamente reacciona y le dice a una persona con la que está hablando por teléfono de que estaba en una reunión con alguien de la policía así le y eso hizo que el chofer quitara las intermitentes y la llevara a su destino pero qué hubiera pasado si mi amiga no reacciona como pasa tantas veces que te quedas paralizado exacto y no hubiera dicho eso este hay que tener mucho cuidado en todo en los Uber en todo en todo porque esto está de locura esto está de locura está feo bueno ya vamos llegando a lo de la casa que todo el mundo está esperando ¿crees que Sergio Mayer saldrá pronto de la casa de los famosos? 55% dice que no 45% dice que si está medio cerradona la votación y aquí nos estaban dando este como pronósticos de quién va a salir pero ya se me perdieron a ver bueno vamos con Yolanda Andrade quien reapareció a través de redes sociales se fue al salón de belleza se fue a hacer un cambio de look bueno pues el tinte este pues se lo pusieron precioso mira la lista la estamos viendo en pantalla yo desde hace días lo he comentado yo siento que algo bueno ha estado pasando en la salud de Yolanda que noche soñé Yolanda Andrade a poco y yo a Mayer a Sergio Mayer no pues a mí me fue mejor te cuento cómo estuvo a ver qué soñaste me acuerdo porque fue ya para despertar en la mañana sí y soñé que estaba Yolanda Andrade en mi casa ajá y que yo la estaba cuidando ok y que le decía Yolanda ¿quieres agua? y me decía no ya tomé mucha agua y ya y ya desperté ay Jesús que aburrido tu sueño bueno pues que aburrido ay no tan siquiera que la persilló Tomasito o algo así le mordió una no soñé eso pero qué bonita se ve no fíjate se ve guapa se ve muy guapa y sobre todo que yo creo que ha ido mejorando su salud porque la veo más presente en redes la veo más contenta o sea publica cosas mucho más lindas ya no tan reflexivas respecto a a los estados de salud etcétera sino la veo más contenta se le ve el semblante no diferente la sonrisa como más auténtica y le dijo a su estilista le dijo esto es lo mejor que me ha pasado en semanas eso el cambio de look guapa preciosa mi Yolanda y este y ya anda y recuperarse siempre el cambio de look te cambia ahora voy a ir a cortarme el pelo porque ya como cambia la energía no cambia todo vas a ver mañana voy a mañana voy a hacer otro con menos pelo ay ridículo voy a venir y voy a a ver que me invento mira dice por aquí Luis Alberto yo anoche soñé con Nicola de la casa de los famosos ay cochino ¿por qué cochino? ay porque ¿qué crees que pudo haber soñado? animó que ay fuimos a tomar el té y luego el princesita le ofrecía agua como dice Jesús ¿quieres saber qué soñó la princesita? ay Dios mío yo soñé que Jorge me eligió a mí en vez de a Poncho para la suya oigan andamos muy dañaditos con los sueños díganos que soñaron porque el sueño te acuerdas yo me acuerdo de los sueños cuando despierto en la mañana de los de la noche por supuesto que no me acuerdo pero lo de Yolanda sí fue ya para despertar y ya que casi no dormí entonces por eso ok a muchas mujeres ir al salón de belleza las anima dice Laura claro sí es este terapéutico ¿no? sí como no sí sí es terapéutico que de hecho o sea muchas van y le cuentan ahí sus penas muchas señoras ¿no? a su estilista imagínate cuántos secretos no se llevó a la tumba Alfredo Palacio de todas las famosas que iban con él y luego el otro día estaba viendo la serie esta la del reboot de Sex and the City y se ve uno de los personajes principales ya ves que bueno pues ya no está Samantha entonces de alguna manera hay dos personajes que sustituyen a Samantha sí y uno de ellos va la mujer al salón de belleza y entonces el hombre como lleva años cortándole el cabello pues ya le sabe todas sus historias y entonces tiene el atrevimiento de decirle es que siempre le encuentras un perro a los hombres o sea que si esto no te gusta que si aquello y ese día la mujer estaba de malas y le dice eres mi estilista no mi terapeuta y se largó se levantó y se fue ¿y cuál de las cuatro? no te digo que es una de las este ¿cómo se llama? de las personajes nuevos ah de los personajes y entonces se indignó y ya tuvo que regresar después porque le quemaron el cabello horrible entonces tuvo que regresar con el que conocía toda la vida ya con un policía ah en otro lado se lo quemaron si se lo quemaron entonces pues está cañón o sea es que si luego generan confianza y ya cuando les dicen sus verdades no les gusta ¿no? sí ha 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 ha